Hola, hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles esta noche de 8 de abril. Estamos listos para informarle a usted ampliamente de todos los hechos principales que han ocurrido durante este día, tanto en Honduras como en el mundo. Judit Veíno, les saludo con muchísimo gusto, acompañada por Wilfredo Alvarado, aquí también saludo, ¿qué tal está? Un gusto saludarle a usted, Rosa Judit, y a ustedes gracias por acompañarnos en 11 Noticias de Misión Estelar. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones, pero antes complementamos nuestros titulares. Capturan a mujer, que supuestamente asesinó y enterró a su hijo para ocultar infidelidad. Estable, se encuentra ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, luego de sobredosis de medicamentos. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio de inmediato a nuestra emisión informativa, precisamente con la noticia del día que mantuvo eclipsados a gran parte de la población de Norteamérica. Hablamos de México, Estados Unidos y Canadá, que pudieron apreciar de manera ficticia una noche mágica con este eclipse solar total. México se oscureció por más de cuatro minutos durante este 8 de abril. ¡Atención! ¡Esto es impresionante! El fenómeno astronómico más esperado en décadas generó una enorme expectación y desplazamiento de personas y científicos de todo el planeta y decenas de miles de aficionados para su estudio y observación. El eclipse detuvo las actividades en las localidades de México, Estados Unidos y Canadá, ubicadas dentro de la llamada Franja de Totalidad, la zona donde la Luna tapó por completo al Sol, un área de menos 200 kilómetros de ancho donde la oscuridad está garantizada. En México, las ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón y Piedras Negras experimentaron una oscuridad momentánea durante la fase total del eclipse. Tras salir del territorio mexicano, la sombra de la Luna continuó su camino a través del centro de Estados Unidos y finalmente se desvaneció en el Atlántico después de recorrer la costa este de Canadá. El momento cumbre del eclipse solar llegó cuando la Luna fue cubierta por completo por la luz solar. Unos minutos antes de la fase total, la luz solar comenzó a atenuar y aparecieron las franjas de sombra, un fenómeno óptico provocado por el efecto de las corrientes de aire de la atmósfera, actuando cada vez más débil la luz del Sol. Se estima que alrededor de 30 millones de personas lograron ver el eclipse del 8 de abril en su totalidad. El furor por no perderse un evento que no se repetirá en los mismos sitios en casi 400 años, provocó un tráfico masivo, sobre todo en las horas antes que se produjera el acontecimiento, mayormente en Norteamérica. Y no solo los norteamericanos lograron apreciar este eclipse, en Honduras también pudimos ver parte o parcialmente este eclipse solar. Gisela Calix nos da detalles acerca de cómo vivimos los hondureños este evento. No importando las altas temperaturas que imperaban en el momento, centenares de ciudadanos, estudiantes y personal de la Facultad de Ciencias Espaciales se dieron cita en el Observatorio Astronómico para disfrutar del eclipse solar. En medio de la ciencia y tecnología, muchos pudieron observar cómo los rayos del Sol bajaron su intensidad mientras la Luna pasó ante el Sol y la Tierra. El primer orden, ¿verdad? Pero justamente es un evento que podemos entender desde el punto de vista astronómico y desde el punto de vista científico, ¿verdad? académico. Realmente no es más que la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. Y justamente lo que nosotros estamos viendo es caendo dentro de esa sombra natural. Para ese evento especial nosotros nos preparamos para poder dar charlas a la población, a las personas, estudiantes, compañeros que se acercaron a nosotros para poder observar. Entonces sabemos que muchas veces, aparte de hacer la observación, queremos entender cómo funcionan los eclipses. Los asistentes que utilizando los implementos adecuados disfrutaron minuto a minuto cada detalle de este fenómeno espacial, expresaron que era un espectáculo para archivarlo en sus memorias. Utilizando lentes especiales con una certificación ISO 12312-2, también hemos utilizado proyecciones con los telescopios y también hemos utilizado filtros solares. Estudiantes de la carrera de astrofísica también hicieron adaptaciones para que personas no videntes pudieran percibir lo que la naturaleza brinda en el cielo. Tengo de baja visión y ahora estoy experimentando a través del sonido cómo es la percepción que el aparato parcialmente me está describiendo con un silbido lo que es el eclipse. Un evento como este, según expertos en astronomía, se volverá a presenciar hasta dentro de 108 años. Gisela Calix, 11 Noticias. De supersticiones y también profecías apocalípticas, estuvo lleno este histórico eclipse solar que ya dijeron precisamente astrónomos del mundo que será visto nuevamente en Estados Unidos en el año 2045. El eclipse total de este lunes generó por varias semanas zozobra para una parte de la población, quienes al calor de la superstición esperaban un antes y un después ante las varias situaciones apocalípticas que según algunos iba a generar embargo. Para la ciencia y para estudiar naturaleza, hay varios tipos de tales anulares. Otra connotación que eclipse es una de las señales del fin o el inicio del apocalipsis cristiano. Sin embargo, los mismos estudiosos de la Biblia descartan y lo catalogan como algo que simplemente sucede, también como el aprovechamiento de muchos para utilizar las redes sociales, para infundir miedo en los ciudadanos. Si filtramos esta información bajo principios bíblicos, ni por cerca. Hay un proceso en el cual Dios está trabajando, sí, va a ocurrir un final de todo, pero eso falta mucho. Por otro lado, este fenómeno se repetirá hasta dentro de 108 años, o sea, en el 2132. Es por eso que muchos aprovecharon la oportunidad, única en la vida, de ver cómo dos astros nos dejaban postales dignas de una película. Es un evento único. Nosotros también tenemos algunos datos de cuándo fue casi el último evento que se llevó a cabo de esta naturaleza y cuándo podían llevarse a cabo los próximos. Traer estudiantes de educación media y educación primaria que puedan sobre todo entusiasmarse con la ciencia y la tecnología. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bueno, a esperar bastante, dice, 2132. A ver quiénes podrán estar vivos para ver un nuevo evento de estos. Pero bueno, vamos a continuar con más y será con el clima. El meteorólogo de Senaos, Copeco Luis Fonseca, informó que para los próximos días persistirán las condiciones secas y temperaturas altas. En Tegucigalpa y en la zona norte serán mayores a los 35 grados. Ante esto, hacen este llamado. Generalmente en la región sur, de 40 grados en Choluteca, 41 grados en Nacabome. San Pedro Sur es la capital industrial del país, con 36 grados, temperaturas muy altas. En el litoral Caribe, 32, 33 grados. Y en el Valle de Comoeba, 36 grados. Instituto Central, 33 grados para mañana. En el altiplano de La Esperanza, 26 grados, 27 grados. Y en la parte occidental de Honduras, 33 grados centígrados. Santa Bárbara, 35 grados centígrados. Temperaturas muy altas también. En Yoro, 34 grados. Y en Olancho y las Papas Olanchanas, estamos hablando de temperaturas de 35 grados centígrados. Yucarán, 33 grados centígrados. Y bueno, pues el llamado a la población es hidratarse mucho, cuidar a nuestros adultos mayores, porque se pueden replicar mucho los casos de hipertensión arterial. Y también exponerse mucho a la radiación ultravioleta del sol, porque puede generar enfermedades de la piel, como ser cáncer de piel, y así mismo también dañar la retícula de los ojos. A esta hora de la noche, Ronald Zelaya nos presenta a los deportes. David Ruiz se redime con el Inter de Miami. El catracho que hizo una barbaridad en la derrota del cuadro estadounidense ante el Monterrey. Por esa falta inocente, ese manotazo que le dio en la cara a su colega, y salir expulsado en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions, ya cambió de tonalidad, ya cambió diferente para el jugador, ya que el Tata Martino volvió a alinear a David Ruiz por la banda derecha. Y el futbolista hondureño ejecutó un gran partido con el Inter de Miami frente al Colorado Rapids por la jornada 7 de la MLS. Lionel Messi abrió la banda para Ruiz, y el centroamericano envió el rezago de la muerte para que Leonardo Alfonso metiera este golazo. Así que este es el segundo encuentro que el colocho David Ruiz juega como lateral derecho. Mientras que Eddie Hernández y el Mohamedán lograron el título a falta de una jornada para que finalice el torneo hindú, que les permitió celebrar el título y el ascenso a la primera división, tras vencer de visita 2-1 al Ceylon Langyong. Hernández en esta oportunidad no anotó, pero sí los argentinos Alexi Gómez y el ruso Edwin Nikoslov, quienes fueron los anotadores de los tantos del triunfo. El descuento para los de casa lo anotó Douglas Sardín. Así que el Catracho tuvo una destacada participación para el título de su club, logrando sumar 13 goles en la temporada de los 21 partidos disputados. Eddie finalizó siendo el segundo máximo anotador del torneo. Y bueno amigos, a mitad de semana habrá fútbol en la Liga Nacional, y se trata de un clásico. Motagua va a recibir al Real España el miércoles. Así es, el conjunto azul se va a medir ante la máquina en un partido reprogramado correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura, mismo que no se disputó debido al partido que iban a encarar la selección de Honduras ante Costa Rica con el repechaje rumbo a la Copa América. El partido arrancará a las 7 de la noche en el estadio Chelatuclés. Motagua ya anunció los precios de entrada para este partido, que promete muchas emociones. El costo de la entrada tanto para Sol Sur y Sol Norte, decía Lempiras, y el precio para el sector de sombra es 200 y SIA cuesta 300. El equipo que dirige Diego Vázquez viene de empatar 1 a 1 ante el Maratón en San Pedro Sula, mientras que la máquina cayó el domingo ante el Olimpia 3 a 1. Algo bastante interesante es que la máquina, hablamos del Real España, decidió quedarse en Tegucigalba para afrontar dicho duelo reprogramado, donde será clave sumar de 3. Así que Motagua es cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional con 23 puntos, mientras que los aurinegros son quintos con 20. Para 11 Noticias, edición estelar, Ronald Zelaya. Continuamos con las informaciones y el movimiento Somos Más del Partido Libertad y Refundación declara como su precandidata presidencial a la exministra de Finanzas, Rixi Moncada. Ella asegura que su victoria ya está cantada en las elecciones internas. En una masiva concentración política el fin de semana pasado, la precandidata presidencial por el movimiento 28 de junio, Rixi Moncada de Libertad y Refundación, dio a conocer que se unen esfuerzos e inician alianza con la corriente Somos Más. El evento llevó el nombre Rafael Lagos en honor al ingeniero militante asesinado el año pasado. La aspirante comenzó su discurso agradeciendo a las bases la confianza al posicionarla como la candidata con mayor respaldo. Tengan ustedes, todos los jóvenes, mujeres, hombres, la seguridad y la certeza que su servidora va a honrar la confianza que ustedes están depositando en mí este día. Moncada se refirió al histórico golpe de Estado en el 2009 e indicó que hay sectores que debaten sobre la prescripción de ese delito. Pero no se puede olvidar la cantidad de mártires que perdieron la vida durante esa lucha para que no se perdiera la soberanía del país, cuestionó. Pero fueron 12 años con 7 meses en que los gobiernos sucedáneos se comportaron como un monstruo en contra de su pueblo. Nos arrancaron las entrañas. Fuimos perseguidos. Nuestras rutas de vida fueron cambiadas. La política hondureña recordó los avances que ha tenido Honduras desde la victoria de Libertad y Refundación en las urnas el pasado 28 de noviembre del 2021, por lo que aseguró que el principal objetivo de los próximos comicios es continuar con el proyecto de refundación fundado por la presidenta Xiomara Castro. Ese es el debate. Si van a volver o si nosotros nos vamos a encargar de seguir construyendo justicia que Xiomara Castro, guiada con el faro del coordinador nacional del partido, nos condujo a la victoria en noviembre de 2021. Agregó que hubo grandes actos de corrupción de los cuales aún se mantienen en la impunidad e hizo énfasis en que la cabeza de la dictadura está en prisión, pero el cuerpo continúa en las instituciones que administra el actual gobierno y criticó que el sistema de justicia cuenta con aproximadamente 24 mil empleados. Han cambiado las cabezas, pero los cuerpos siguen ahí y ese es el reclamo de nuestra base. Es una misión de ruptura de la dictadura en todas las partes en que se mantiene viva. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. También le damos a conocer que en el foro la entrevista que dirige nuestro director de prensa, el licenciado Raúl Valladares, el diputado Jorge Calix y también precandidato del Partido Libertad y Refundación de manera exclusiva, dio a conocer que interpondrá una denuncia, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le anuncio que voy a ejercer una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a hacer? Voy a demandar al Estado de Honduras. Por el golpe al legislativo del cual fui víctima. El precandidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, dio a conocer sus posturas en diferentes temas durante el foro de Canal 11 la entrevista con el licenciado Raúl Valladares. Para comenzar, Jorge Calix reveló la razón por la que busca la presidencia de Honduras y a su juicio, lo pendiente por el gobierno. Creo firmemente en que podemos hacer las cosas mejor. No solo eso, Raúl, tenemos la obligación de hacer las cosas mejor. El pueblo votó por un cambio en el 2021. La esperanza a tope. 1.7 millones de personas fueron y depositaron su confianza en la presidenta Castro en Libre, esperando que las cosas fueran distintas. 26 meses después, me toca ver con dolor cómo esa ilusión se ha ido apagando de a poco. Que tenemos tareas pendientes y que estamos a tiempo de cumplirlas. Estamos a tiempo de cumplirlas. Como primicia, en sus declaraciones adelantó que demandará al Estado de Honduras por lo ocurrido en el Congreso Nacional, pues asegura le dieron un golpe. Voy a demandar al Estado de Honduras. Por el golpe al legislativo del cual fui víctima. Por la intromisión de un poder del Estado en los asuntos de otro poder del Estado. Permítame. Información de última hora. Jorge Calix va a demandar al Estado de Honduras que preside doña Xiomara Castro. Atención, última hora. Última hora. Última hora. Marca eso. Última hora. El honorable diputado Jorge Calix anuncia esta mañana aquí en la entrevista de Canal 11 que va a demandar al Estado de Honduras. ¿Por qué va a demandar al Estado, Jorge? Porque se cometió un hecho ilegal. En el momento en el que un poder del Estado independiente escoge una Junta de Directiva Provisional con más, casi 20 votos más de los que exige la Constitución y me bajan a patadas con intromisión evidente de otro poder del Estado que se toma las instalaciones incluso del Poder Legislativo. Ahí se comete una violación flagrante a la Constitución de la República. El golpista es el que perpetra el golpe. ¿O sea que a usted le dieron golpe? ¿Golpe? Claro que sí. ¿Le dieron un golpe? ¿Quién le dio ese golpe? ¿Quién gestó el golpe? Bueno, ¿quién lo gestó? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Dígame. No, porque no sé de quién es la idea. ¿Pero le dieron golpe a usted? Sí, me dieron golpe, claro que sí. Todos participaron en eso. De igual manera, criticó a los funcionarios que pasan mucho tiempo contestando en redes sociales. Vámonos a trabajar y cumplamos. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo decirle al gobierno por el que yo luché que cumpla con las promesas de campaña? Eso no tiene nada de malo. No entiendo por qué les ofende, no entiendo por qué les duele. Simplemente deberían de escuchar, tomar nota y ponerse a trabajar. Pasar menos en Twitter y ponerse a trabajar. ¿Quién que pase menos en Twitter? Todos. Cuando me oí de todos. Todos esos que pasan ahí escribiendo. Calix reaccionó nuevamente al fuego cruzado que tuvo en Twitter con el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa. Y como juez, tus posturas deben ser imparciales. Que acuses a un candidato que quiere someterse al escrutinio del pueblo en las urnas de querer asaltar el poder ejecutivo es grave, Raúl. Eso es grave. A este muchacho alguien le tiene que decir que no puede andar diciendo esas cosas. Y al funcionario de Finanzas también rebatió al respecto. Si sos el alto parlante de la derecha, de la oligarquía, de las hélices que dieron el golpe de Estado y mira que porque te estoy diciendo la verdad no hayas ni dónde poner ese bote de agua. ¿De qué sirve que tengas en 60? Si no fornean a tu partido. Y no me refiero a los directivos del partido. Me refiero al partido a nivel de principio. Para finalizar, sostuvo que el financiamiento de su campaña será transparente y se describió como un ciudadano comprometido a su causa. No la van a financiar narcos y no van a estar en ella personas que estén mencionadas en procesos de ese tipo. De este ciudadano esperen compromiso, trabajo y amor. Y a las personas que nos acompañan y nos siguen a nivel nacional les pido que no entren en el insulto tampoco. Ahí déjenlos. Ahí déjenlos que nos insulten, ahí déjenlos que nos difamen. No hay ningún problema. No hay un país que se construya en la base del odio. Este es un informe para 11 Noticias. Siempre sobre este mismo tema, abogados, especialistas en derecho constitucional debaten acerca de lo que podría lograr Jorge Calix con esta demanda que anunció que Interpronda. Profesionales del derecho disfrutan si procederá o no la posible demanda contra el Estado de Honduras que sería presentada por el actual diputado y precandidato presidencial Jorge Calix ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debido a que no se le permitió asumir la presidencia del Congreso Nacional con una intromisión del Poder Ejecutivo dentro del Legislativo. Para el abogado Joaquín Mejía, esta solicitud no tendrá fruto porque el pasado febrero del 2022 mediante un acuerdo Calix terminó reconociendo a Luis Redondo como titular del Parlamento Hondureño. Me parece a mí que solo ese acto de regresar al Congreso Nacional reconociendo esa Junta Directiva ya es un acto que pone en entredicho la posibilidad de que pueda lograr algo a nivel internacional. Sin embargo, para otros conocedores de las leyes a las fuerzas de una nueva demanda contra el Estado de Honduras, esta podría ser aceptada para que los hechos de esta crisis política no se repitan en el país. La clase política no ha entendido que el poder es el poder del Estado, que el poder no es una cuestión intrínseca, subjetiva y personal. El debate persiste además en que si el precandidato presidencial cumple o no con los requisitos para que su petición sea considerada ante el mecanismo internacional. Efectivamente, esa acción que hicieron contra Calix fue ilegal, la actual presidencia del Congreso es ilegal, él tenía todos los votos, así se manifestó. Pero el que el mismo sea otorgado es algo muy diferente, ya que entonces él presume o está asumiendo de que él ejerció precisamente la presidencia de este poder del Estado que es algo muy debatible. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. A esta hora de la noche tenemos noticias de última hora. Última hora, última hora, última hora. El equipo de prensa de Canal 11 en 11 Noticias Emisión Estelar está en la capacidad de darle a conocer a usted que se ha conocido en las últimas horas por fuente de entero crédito que el presidente de la Sala Constitucional, el magistrado Warner Vallecillo, en base a los deberes que le corresponde por su investidura, ha convocado a los magistrados que integran dicha sala para el próximo miércoles 10 de abril a las 9 de la mañana. Repetimos como noticia de última hora, magistrado Warner Vallecillo, en base a los deberes que le corresponde por su investidura, ha convocado a los magistrados que integran dicha sala para el próximo miércoles 10 de abril a las 9 de la mañana. Estarían abordando temas que buscan garantizar la tutela judicial efectiva a los usuarios del poder judicial. Vamos al campo internacional porque el presidente del Ecuador Daniel Novoa compartió un comunicado tras el asalto armado en la embajada de México en dicho país. En el escrito el mandatario asegura que está dispuesto a resolver diferencias con México pero también destacó que su administración no podía permitir que se brindara asilo a criminales por la justicia no se negocia no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves muestra el documento en el que además el gobernante aseveró que había riesgo inminente de fuga. Bien esta es una noticia que por supuesto mantiene en conflicto a diversos países pero sobre todo con las relaciones diplomáticas rotas entre México y Ecuador y es por eso que vamos a hacer un contacto con el periodista Luis Alfredo Zúñiga de la Alianza Informativa Latinoamericana nos da a conocer más detalles del estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass Muy buenas noches amigos de 11 Noticias en Honduras así es las autoridades nacionales han asegurado que Jorge Glass ex vicepresidente del país y quien se encontraba detenido en la cárcel La Roca de Guayaquil ya se encuentra estable esto luego de que en horas de la tarde se conoció mediante un informe policial que se lo había encontrado dentro del centro maritenciario en medio de un coma profundo autoinducido debido a la ingesta de medicamentos como antidepresivos debido a esto en primer lugar fue trasladado al hospital del ejército para una valoración médica y luego hasta este punto el hospital naval en el sur de Guayaquil en donde al momento se encuentra resguardo policial y militar pasadas las 5 de la tarde la autoridad nacional encargada de las cárceles en el país indicó más bien que lo ocurrido se debió a la falta de alimentos él no había consumido ningún tipo de alimento provisto en las últimas 24 horas según el SNAI también ratificó que se encontraba estable y que va a permanecer en este sitio hasta su regreso a la cárcel La Roca de igual manera indicarles que este lunes se confirmó que pese al conflicto diplomático entre Ecuador y México tanto los vuelos de pasajeros como exportaciones e importaciones se mantienen hasta el momento de manera ininterrumpida un informe de Luis Alfredo Zúñiga desde Guayaquil Ecuador Gracias a Luis Alfredo Zúñiga desde Ecuador pero siempre sobre este mismo tema la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC abordará este tema una reunión extraordinaria que ha convocado la presidenta Xiomara Castro para resolver esta crisis diplomática que enfrenta a México y al Ecuador con carácter de urgencia la presidenta protémpore de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC Xiomara Castro convocó este día a la instancia suprema de la comunidad donde lograron consensos para realizar la reunión de cancilleres la que se celebrará este martes sobre las acciones del gobierno de Ecuador en la embajada de México en Quito El mundo ha entendido de que el espacio físico de las sedes diplomáticas acreditadas en un país es un espacio inviolable es por una ficción jurídica parte del territorio en ese sentido no hay excepciones a esa regla por lo tanto ha habido casi unanimidad en el mundo al condenar la acción ejercida por el ejecutivo ecuatoriano Para este diplomático las decisiones tomadas hoy por la CELAC no son vinculantes pero de una u otra forma pueden ayudar a superar estas diferencias diplomáticas o acciones comerciales que puedan surgir entre ambas naciones Eso es un tema bilateral se tiene que resolver de forma bilateral no lo tiene que resolver nadie más por fuera es un tema entre México y Ecuador que tienen que resolver ellos dentro del marco del derecho internacional hay acuerdos no solo en este caso no solo el de el de la convención de Viena que manda que no se deben a que los inmuebles o los espacios de las embajadas deben ser respetados como que fueran el territorio de otro estado pero al mismo tiempo también había otros acuerdos entre Ecuador y México que tienen que ver con extradiciones que tienen que ver con ese tipo de problemas así que ahí ellos tendrán mucho más que hablar Para evitar más crisis diplomática hay quienes proponen que los países del mundo a través de las Naciones Unidas u otras instancias a nivel internacional deberían de probar la negación de asilo en las embajadas en todo el mundo cuando se trate de personas buscadas por la justicia en sus países de origen y los delitos por los cuales se les acusan Algunas embajadas extranjeras se han prestado para estar entorpeciendo el debido proceso en el país de origen Por ejemplo ya este señor el vicepresidente de Ecuador tenía una sentencia firme sobre una condena sobre unos delitos de corrupción y la embajada mexicana no se tuvo que haber prestado para estar protegiendo delincuentes En la cumbre de presidentes de la CELAC programada para este viernes se espera lograr los consensos y acuerdos que lleven a una condena a las acciones del gobierno de Ecuador en la embajada mexicana René Amaya 11 noticias Vamos a continuar con las informaciones y será en el caso de Berta Cáceres porque abogados denuncian que un aperito de la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia manipuló información en contra de la empresa de esa Hasta el Ministerio Público llegó el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano a presentar una denuncia contra el aperito Venda Carina Barahona quien era miembro de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia porque presuntamente habría incurrido en la edición falsificación y borrado de información crucial para distorsionar el curso de la justicia en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres caso que condenó y perjudicó a la empresa Desarrollos Energéticos de esa poder establecer de que las conversaciones que armaron para poder inducir en error a un juez y poder creer que la persona estaba planificando una muerte en este caso la señora Berta Cáceres era totalmente falsa ya que se utilizaban mensajes de un chat y mensajes de otro chat para armar como popularmente decimos conversaciones que pudieran darnos a entender como que se estaba planificando la muerte de una persona este es un delito grave pero más que un delito es una situación lamentable el equipo legal de DESA dio a conocer que desde el año 2019 se identificó y reportó las irregularidades en el manejo de las evidencias por parte del aperito Barahona cabe mencionar que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia pertenecía al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y era presidido por el expresidente Juan Orlando Hernández por lo que no se descarta que a través de la política se manipuló la información que concluyó al parecer en un dictamen falso perjudicando a Ciadeza ¿Quiénes presidían la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia? Precisamente gente muy cercana el presidente Juan Orlando Hernández hemos querido solicitar diligencias en este caso al Ministerio Público preguntando cuáles han sido las razones por las cuales teniendo el Ministerio Público gente preparada y diversidad en cuanto a conocimiento en esta materia ¿por qué precisamente se tuvo que utilizar a un perito de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para conocer en este caso el caso de la señora Berta Cáceres? La defensa de EDESA pide una revisión completa del juicio argumentando que desde su inicio ha estado viciado por la manipulación de evidencia y por decisiones forzadas sobre los jueces lo cual según ellos invalida todo el proceso para 11 Noticias Carolina Martínez entre tanto es Steven Salgado quien nos da a conocer que las autoridades de seguridad aseguran que repunte de violencia en el país se debe a la deteriorada convivencia ciudadana las redes sociales se están volviendo el escenario de dantesco videos donde se pueden observar como la ciudadanía del país está resolviendo todo tipo de conflictos con el uso de la violencia y se está llegando a un repunte de casos de este tipo como el de Azacualpa Francisco Morazán que presuntamente por un espacio de tierras un ciudadano le quitó la vida a otro con un palazo esto el mismo ministro de seguridad Gustavo Sánchez lo atribuye a la deteriorada convivencia ciudadana que en este 2024 se ha agraviado esos factores culturales de convivencia que nos afectan con esto lo que queremos decir es tenemos muchas riñas que finalizan en heridas graves o en homicidios para los expertos Honduras tiene serios problemas de salud mental la sociedad está tan habituada a la violencia que la ven como una solución a sus problemas y no como algo que está netamente prohibido esto pues llega a afectar toda la parte de la conducta una cosa son mis emociones pero otra también es la conducta que yo tengo ante alguna problemática los profesionales recomiendan que ante esta ola de violencia que está desatada en el país es mejor ser prudente y evitar cualquier factor que pueda desatar una pelea o riña en cualquier escenario el tipo de impulsos sociales como herencias tierras inmuebles discusiones son el reflejo de la indiferencia social otros consideran que la actual convivencia ciudadana no mejorará hasta que Honduras socioeconómicamente avance la base de la frustración de muchos ciudadanos en la falta de recursos todo atribuye a la situación económica de las familias si mira que tiene que ver por ejemplo la seguridad alimentaria para 11 noticias Steven Salgado bien capturan a una madre bueno no sé si decirle madre vamos a decirle mujer en este caso una mujer que supuestamente mató y enterró a su hijo recién nacido todo ello para ocultar una supuesta infidelidad este horrendo crimen aconteció en Copán este día la policía capturó a Suani Pesquera en el municipio de la Unión Copán quien habría matado a su hija de 30 días de nacida luego la enterró en el patio de su casa esta dantesca acción lo hizo para ocultar su infidelidad ya que su esposo vive en Estados Unidos ya que este recién nacido no era el hijo de su esposo sino que era hijo de un tercer de una tercera persona que se encontraba en cercanía de su casa y por este motivo pues ha tomado la fatal decisión de arrebatarle la vida a este menor que hasta el momento pues se desconoce cuál sería el nombre que Suani Pesquera lo había registrado Pesquera pretendía huir al saber que ya habían pruebas suficientes para lograr su detención y su respectivo juicio ante el terrible parricidio que la femenina que la femenina estaba queriendo huir del país con rumbo a Estados Unidos es por eso que agilizamos lo que es este trabajo policial cayendo el día de hoy en horas tempranas esperando que saliera de su casa de habitación para poderla detener con las maletas cuando se dirigía hacia Estados Unidos para las próximas horas está programada la audiencia en contra de Suani Pesquera concluyó la vocera de la institución policial en Copán para 11 noticias les informó Franklin Rodríguez también les damos a conocer que este martes se llevará a cabo la extradición de David Elías Campbell alias el viejo Dan uno de los cabecillas de la Mara MS que es solicitado por la justicia norteamericana por presuntos delitos de importación de drogas asesinato crimen organizado y posesión de ametralladoras ya está establecido el protocolo ya está la orden emanada por la corte suprema de justicia específicamente el juez de extradición que el día de mañana va a ser trasladado de la penitenciaría nacional de Támara hacia la base aérea Soto Cano el señor David Elías Campbell a quien se le sigue el proceso pendiente por la corte del Instituto Sur de Nueva York el protocolo que le manifiesta a su colega yo que el protocolo es el mismo ya la policía nacional para este tipo de eventos maneja un protocolo muy fuerte independientemente de la peligrosidad del individuo arrestan al primer implicado en la muerte violenta del expresidente del Atlético Choloma Javier Hernández tras el asesinato tras el asesinato del reconocido expresidente del club deportivo Atlético de Choloma en Omoa Cortés las autoridades policiales lograron la detención del primer implicado del suceso asimismo no descartan que las principales hipótesis del homicidio de Hernández estén relacionadas a la pelea de tierras con el grupo criminal Los Cachiros Tenemos una persona capturada es el principal sospechoso podemos decir que está involucrado en este hecho criminal a línea de investigación ese problema de tierra Para expertos en temas de invasiones la arreglación del narcotráfico e invasiones ha sido un secreto a voces en el municipio de Choloma Cortés afirman que el sector por muchos años se ha convertido en sede de muertes y batallas criminales de poderes insaciables No obstante analistas en seguridad no descartan que este asesinato sea una señal de las estructuras criminales para reafirmar sus poderes ante la llegada de las elecciones hondureñas A medida se vayan acercando las elecciones obviamente van a haber estas fuerzas estas mediciones de fuerza para ver quién controla las cosas y a medida vayamos conociendo candidatos de repente se van a ir dando estas cosas no nos extrañe que haya un recrudecimiento de la violencia En San Pedro Sula 11 Noticias Gracias por continuar informándose con la emisión estelar de 11 Noticias a esta hora de la noche Víctor Valladares quien nos informa que el diputado de Libre Ramón Soto ha denunciado presuntos actos de corrupción en la distribución del bono tecnológico programa que está bajo la responsabilidad de la ministra Laura Suazo Serias irregularidades ha denunciado el diputado de Libre por el departamento de Colón Ramón Soto en el manejo del bono tecnológico que brinda el gobierno como una medida de incentivar a los pequeños productores a nivel nacional hoy hablé con un productor y me dijo yo les compré yo les compré una rastra de fertilizante a gente del departamento y de Tocoa eso no puede pasar yo esto lo voy a denunciar al más alto nivel para que venga una auditoría a investigar desde el sector productivo recomiendan a las autoridades iniciar con las investigaciones sobre esta denuncia ya que estos programas son necesarios para garantizar la alimentación de la ciudadanía creo que una de las maneras más fáciles para poder evitar ese tipo de temas es identificar las asociaciones de ganaderos de cada una de las zonas o las organizaciones de productores y por medio de ellos hacerlo llegar la reacción de las autoridades de agricultura y ganadería no se ha hecho esperar ante esta seria denuncia en ese sentido de política le voy a decir lo siguiente el mandato de Xiomara Castro es que el bono no tiene color político y se entrega al pequeño productor al más necesitado al pequeñito que no tiene cómo comprar un saco de fertilizante si alguien en el proceso le quita un bono de fertilizante a un productor de estos eso no solo es delito es un pecado grande son mil millones de lempiras los que maneja el gobierno a través de este programa del bono tecnológico para 11 noticias Víctor Valladares pérdidas millonarias generan a pequeños y medianos empresarios los constantes apagones en el Valle de Sula los racionamientos de energía eléctrica están ocasionando graves daños en la economía del país principalmente en las micro y pequeñas industrias quienes registran a nivel nacional un aproximado de 40 millones de lempiras en pérdidas diarias nosotros estamos perdiendo 40 millones de lempiras diarios porque nos están apagando energía 3 horas diarias 4 horas y con esto multiplicado es una exageración la gente pierde lo que es la parte psicológica se desmotiva y eso es grave es más grave que no tener dinero en los bolsillos cuando usted pierde el equilibrio emocional y eso es lo que estamos perdiendo asimismo el presidente de la ANPI Efraín Rodríguez ha señalado que las pérdidas registradas en el Valle de Sula a causa de los apagones oscilan entre los 10 millones de lempiras pueden andar unos 10 millones de lempiras cuando los racionamientos pueden ser de 4 horas cuando superan estas horas las pérdidas pueden ser mayores y si le sumamos ya las pérdidas que generan a nivel de la mediana y gran empresa los montos pueden ser mucho más considerando que también estas empresas ya cuentan con plantas generadoras pero también sus costos se incrementan de igual forma el empresario Lenín Palencia ha detallado que los razonamientos de energía eléctrica dejan daños graves en la industria del país ocasionando altos índices de desempleo si no atendemos de emergencia este problema crónico vamos a seguir viendo estas caravanas migratorias que ahora nos preocupan mucho más porque hace rato empezó a migrar también la mano de obra calificada y pronto estaremos viendo también caravanas de grandes profesionales en San Pedro Sula Gerardo Ramos 11 noticias continuamos con más información muy importante a esta hora de la noche de parte de nuestros amigos de Agua Azul que dice activa su modo verano con nueva promoción Agua Azul marca líder de embotelladora de Sula S.A. dio a conocer su más nueva promoción masiva modo promo verano con Agua Azul con la cual premiará a sus consumidores con viajes y estadías turísticas a diversos destinos nacionales a través de esta promoción de Agua Azul cada ganador junto a dos amigos podrán viajar con todos los gastos pagados a Roatán Utila Valle de Ángeles y Copán además de esta experiencia los participantes también podrán ganar premios instantáneos como certificados de consumo de combustible certificados de consumo en supermercados y recargas telefónicas para optar a los premios los participantes deberán seguir los siguientes pasos uno buscar las tapas contramarcadas con los códigos de la promoción dos enviar el código junto con sus datos personales a la página web Agua Azul premiatucet.com o al whatsapp 95779592 y tres ya estará participando los resultados de los sorteos serán publicados en redes sociales Agua Azul HN en Facebook e Instagram además activa tu modo viaje y viví un verano inolvidable con Agua Azul y es que este verano viene fuerte con mucha necesidad de refrescarse y para eso lo mejor es barenea el calor destapa tu dorada favorita y disfruta de su increíble sabor ideal para compartir esta temporada y pasarla mejor alerta alerta última hora se reporta que sube la temperatura hasta 50 pero hasta 50% de descuento en Diyunza con la gran liquidación de verano aprovecha hasta un 50% de descuento en piscinas asadores flotadores hieleras y mucho más también aprovecha 50% de descuento en todo vestuario y las super ofertas de verano con precios insuperables en electrónica línea blanca camas y mucho más solo en Diyunza lo mejor siempre a ver el cable la luz pero Mario que estás haciendo aquí esperando a que abra en el banco para hacer unos pagos date cuenta abriendo una cuenta en Van País puedes pagar fácilmente desde BP en línea si mamá llevo la parte de nacimiento la cédula para ir al banco abrir una cuenta hey date cuenta abriendo una cuenta en Van País puedes hacerlo más rápido y seguro desde BP en línea si quieres practicar la eficiencia energética tenías que tomar en cuenta evitar el consumo vampiro esto ocurre cuando no apagas regletas no desconectas el cargador de tu teléfono o electrodomésticos que emiten luz a pesar de estar apagados desconecta todo lo que no estés usando y consume energía apaga tus aparatos cuando ya no los uses y verás como se nota en tu recibo de la luz como ves practicar la eficiencia no tiene ciencia Xiomara si cumple regresamos con más de 11 noticias y es con una tragedia que aconteció en el occidente del país donde dos hombres dos obreros murieron soterrados en un sector del departamento del Empira al menos dos hombres perdieron la vida este día tras ceder un muro en una construcción en el municipio de la Unión en San Rafael Empira las víctimas fueron identificadas como Manuel Torres y Jeffrey del Cid según se informó el incidente se registró en la comunidad de San José donde los obreros laboraban una construcción cuando un muro cayó sobre ellos separándolos miembros del cuerpo de bomberos realizan las labores de recuperación de los cuerpos preliminarmente se indicó que en la acción una tercera persona resultó con heridas y fue rescatado por los socorristas desde el occidente de Honduras para 11 noticias les informó Franklin Rodríguez la población está bajo ataque de cuatro tipos de dengue grave según los reportes de la Secretaría de Salud Valeria Rojas cifras alarmantes dio a conocer la Secretaría de Salud en su último reporte tras confirmar que los cuatro serotipos de dengue grave circulan actualmente en el territorio nacional con mayor predominio el DEM3 uno de los más peligrosos además que durante este 2024 se han registrado 9.000 casos los operativos de fumigación continúan y se van a fortalecer a partir de la última semana de abril para poder acompañar de una mejor manera a la población también estamos ya explorando escenarios epidemiológicos donde los casos aumentan significativamente pese a que las autoridades de la CESAL aseguran que aún no hay criterios para declarar emergencia por dengue desde febrero de 2024 se mantiene una alerta epidemiológica a nivel nacional debido a que en todos los centros asistenciales reportan hospitalizaciones en un 50% aquí lo que es importante es que la comunidad sepa que hay que eliminar los creaderos de sanjudo si no hay sanjudo no hay dengue y esto no es algo que la Secretaría de Salud tiene que ir a hacer en la casa de cada uno los médicos hacen un llamado a la población hondureña eliminar y destruir los creaderos del vector Aedes aegypti de igual forma solicitan a la población que evite automedicarse con aspirina neproxeno e ibuprofeno debido a que esos medicamentos aceleran la evolución de la gravedad de la enfermedad esta persona corre el riesgo de ser picado por otro zancudo que porta otro serotipo y por lo tanto podría desarrollar en el segundo caso un dengue grave para 11 noticias Valeria Rojas calamidad en los hospitales públicos de San Pedro Sula ocasiona repudio por parte de la ciudadanía Gerardo Ramos nos amplía sobre la situación precaria de estos centros asistenciales la crisis sanitaria se agudiza en San Pedro Sula ya que la atención médica ha empeorado asimismo se siguen registrando desabastecimientos de medicamentos y la mora quirúrgica no disminuye ante ello la ciudadanía se ha mostrado preocupada el tema de la atención el tema de la mora quirúrgica el desabastecimiento que hay de los medicamentos estamos preocupados porque la atención es mala siempre hemos estado en oposición y sabemos que los hospitales no están en las condiciones para poder brindar los servicios de hemodiales a los pacientes renales las condiciones deplorables tanto en infraestructura en recursos humanos y en insumos desde otra perspectiva se ha informado que el déficit de las atenciones tiene que ver con la falta de contratación de médicos esto ha ocasionado incluso falta en la atención pronta en diferentes especialidades no tenemos la suficiente cantidad de médicos especialistas que el pueblo necesita esto quiere decir que puede ser que tenga una lista larga de espera de pacientes y esto lo que agudiza es más que todo la atención pronta que el paciente necesita además se ha informado que muchas veces los procesos para la aprobación de insumos y otros servicios son demasiados engorrosos lo que genera un lento avance para suplir las necesidades de los hospitales sanpedranos la secretaría volviendo a ser centralizado apoyen todo lo que es presupuestos insumos todo al 100% que no fallen sabemos que existen muchos procesos que yo le voy a llamar engorrosos verdad porque son de mucho trámite para poder aprobar en san pedro sula gerardo ramos 11 noticias valeria roja nos da a conocer una buena noticia es que la secretaría de salud ha iniciado con la campaña de vacunación contra la influenza estacionaria honduras es uno de los primeros países en recibir la vacuna contra la influenza estacional a través del programa ampliado de inmunizaciones en el cual a partir de esta semana comenzará la distribución de 1.6 millones de dosis a nivel nacional para disminuir la alta incidencia que se ha reportado en este 2024 que la vacuna reitero ya está aquí en honduras y se ha adquirido un lote de un poco más de 1.6 millones de dosis de esta vacuna y otro dato importante es informar que se va a inmunizar o se va a aplicar esta vacuna a los grupos en riesgo priorizados su objetivo principal es prevenir los casos graves o sus complicaciones en la población para ser aplicada a grupos en riesgo priorizados como trabajadores de la salud población de 60 años y más de menores de 6 a 23 meses de edad y embarazadas hay que acudir a los centros de vacunación recordemos también ya está por iniciar la gran campaña de vacunación a nivel nacional hay que llevar también a los niños a completar sus esquemas de vacunación otros a iniciar esquema lo importante es que todos estemos inmunizados las vacunas contra la influenza estacional protegen contra los cuatro grupos principales de virus de la influenza tipo A y B que se prevé que serán los más comunes o que tendrán mayor probabilidad de propagación durante esta temporada para 11 noticias Valeria Rojas muy bien de esta manera nosotros nos despedimos agradeciéndole su fiel sintonía para este espacio de noticias así es ya está listo Marlon Mejía con Deportes TV 11 Olimpia sigue arrasando de la Olimpia de la Olimpia de Judit Bellino bueno no es de Judit Bellino pero si es mi equipo favorito ah o sea que usted es Olimpia o no soy Olimpia bueno pero es que el Olimpia es de todos es el Olimpia de los Villegas de los Ferrari por eso les dije yo no es de Judit Bellino pero si ya lo ponemos en el plano deportivo es mío y de la mitad de Honduras porque casi todos los hondureños es el equipo de mayor afición con razón usa lentes transmitían era el único que le transmitían el único el único de los 70 la de H&R no es un juego de Olimpia tirada y no son los mismos dueños aunque de la el Olimpia es el bueno hay que admitir que Olimpia es el que siempre saca el pecho por Honduras aunque ahorita no porque ahorita no yo no soy motagua tampoco yo lo voy al maratón andamos muy mal por ahí también ya bueno mejor me callo sinceramente mejor me callo en el país de los tuertos o en el país de los ciegos el tuerte es el rey un gusto un gusto también que vive el Olimpia bien bien no puede ni ganar en Nicaragua en Nicaragua no pasan del Segovia en El Salvador no ganan nada ni en Guatemala bueno Marlos Mejía con Deportes TV 11 a continuación aquí por La Señal de la Nación buenas noches